Bueno, la gran sorpresa del Teatro Mitre con esta mención especial por primera vez en la fiesta nacional del estudiante es que le liberamos la sala mayor del Teatro Mitre de casi 500 plazas para que los chicos hagan una producción artística con conjuntos, con los padres, con los profesores, con los que ellos quieran, para llevarse toda la recaudación de esa noche del Teatro Mitre para hacer la carroza 2019 del colegio que gane. O sea, esto puede ser este año o el año próximo, digamos. El año que viene, hasta junio del año que viene. Buenísimo, espectacular. ¿Esto para quién va a ser? ¿Es un concurso o es para el colegio ganador? Es el colegio ganador de la mención especial del Teatro Mitre que los chicos carroceros ya eligieron. ¿Cuál es? ¿Se puede saber? No, no podemos saber. Ah, no podemos. Es sorpresa. Es sorpresa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es espectacular. Creo que es una posibilidad muy grande de recaudar fondos para la construcción de la carroza para el año próximo. Y depende de lo que ellos hagan, van a poder recaudar muchos fondos para hacer la totalidad de la carroza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!